Conocer si hay vida inteligente más allá de la Tierra es uno de los grandes misterios que siempre han preocupado al ser humano. En muchas ocasiones se han presentado evidencias de fenómenos extraños que se han asociado a extraterrestres, pero los científicos continúan sin resolver la incógnita de su posible existencia u origen, o al menos, no lo han comunicado públicamente. Un general retirado del ejército israelí asegura que los extraterrestres son reales. Además, afirma que han establecido contacto con seres humanos y que nada de ello se ha desvelado debido a que la humanidad no está preparada para asumirlo. Esto lo afirmó Jain Asset, que también asegura que existe una federación galáctica que tanto su país como Estados Unidos mantienen contacto con los extraterrestres desde hace tiempo. Parecería ser que son cosas dignas de una película de ciencia ficción, pero hay personas alrededor del mundo que afirman haber estado en contacto con lo desconocido. Hoy te contaremos la historia de Carlos Cárdenas de Oaxaca, México, quien realmente ha vivido una experiencia perturbadora. Contacto reptiliano en México, la historia de Carlos Variedad de extraños objetos en nuestros cielos en forma de disco, esferas, triangulares o espectaculares avistamientos masivos de ovnis, dan como resultado una gran cantidad de casos inexplicables bien documentados. Además de ello, los avistamientos de seres humanoides son un verdadero misterio. Se ha llegado a ver seres suspendidos en el aire y desplazándose en silencio, inclusive algunos afirman haber mantenido contacto con ellos. Muchos creen que son seres extraterrestres, otros más del tipo religioso como ángeles o demonios, otros que han estado aquí conviviendo entre nosotros desde hace miles de años. Carlos Cárdenas es de Oaxaca, México y en el año 1995 fue testigo de lo que él considera uno de los eventos más extraños de su vida. Un gusto que te hayas accedido a hacer esta nota por el caso tuyo, el testimonio que nos habías mandado para el canal. Así que bueno, nos gustaría a todos que más o menos nos cuente cómo fue. O sea, primero, ¿de dónde sos? ¿De qué ciudad? ¿Puedes contar? Soy de México, del estado de Oaxaca y tengo 39 años. 39 años, muy bien. ¿Y cuándo fue que te ocurrió? No sé si lo querés empezar a contar, la verdad que es muy interesante. De niño, Carlos estaba en un equipo de fútbol, el cual estaba patrocinado por un hombre de nombre Arturo. Este hombre proveía de elementos deportivos al equipo. Un día se pusieron de acuerdo en ir a recoger estos elementos junto a un grupo de amigos y Carlos llegó un poco más tarde. Pero de todos modos se quedó a esperar a otros que llegarían luego. Pues estábamos esperando, me acuerdo que sí se tardaron algo de tiempo, como unos 10 minutos, creo que fue que pasaron, 10, 15 minutos, pero pues no llegaban y yo, ahí como mucho tiraban escombro y cosas ahí. Yo me acuerdo que hasta agarré un pedazo de esos de escombro, así como un pedazo de piedra y lo jalé y me senté. Y este señor pues estaba aquí al lado mío. Y pues ya, ¿no? Yo vi a lo lejos el campo, en la subida por donde te digo que bajaban los carros para ir al campo. Yo, ah, por ahí estaba la casa de estos amigos. Y pues ya le digo, este, oiga, don Arturo, y le toqué su pierna así, le digo, fíjese que ya vienen allá, pero pues ya cuando toqué su pierna de este señor, estaba así, era como si hubiera tocado el tronco de un árbol así, duro, muy dura su pierna. Y yo me quedé así de, ahora, porque está así, ¿no? Algo trae, creí que trae una espinillera de estas, ¿no? Para, me acuerdo que este señor iba vestido con un pants gris y una camisa, así, una playera de color crema que tenía. Y este, y pues ya, no hice caso así de que, bueno, quién sabe. Pero yo vi que este señor se quedó viendo fijo a un lado así, no, no se movía nada. Se quedó completamente tieso así, no sé, inmóvil, pues. Y pues yo le volví a decir, don, ya vi, así le toqué su pierna, le digo, don, ya vienen, le digo, este, ya están saliendo. Y si se veía la casa de estos cuates, porque pues es campo, y nada más subiendo así la, el borde de, de lo que era el río, pues ya se veía, ¿no? Y si está un poco, algo lejos. Y yo vi que ya venían estos cuates, y le digo, pues a ver, ya me paré de ahí, me, para decirle, ¿no? Que ya venían, pero cuando me paro enfrente de él, pues este señor así completamente inmóvil, y clarito, o sea, yo lo vi que, los ojos de ese señor, pues sí, ya lo habíamos visto antes, yo ya lo había visto antes también, este, pues de que era el que patrocinaba todo eso, y este señor no tenía los ojos así, pues normal, de color normal, como siempre, pues como nosotros, así, ¿no? De color café oscuro, este, y pues volteo y veo, y yo vi que sus ojos eran, pues eran así, entre color verde y como color miel, entre verde y color miel, pues un color raro, ¿no? Y se quedó así, completamente inmóvil, cuando le volví a decir, mire, ya viene, eso de que, no sé, ¿no? Una raya, así como los gatos, eso, pues no, no sé si sea cierto, ¿no? Pero, pues ver a este señor que le cambiaron los ojos de color, dije, está muy raro, ¿no? Está cansado, no sé qué pensé en ese momento, me dio miedo, la verdad. Estaba yo niño, y este, este señor se me queda viendo a mí, voltea y se me queda viendo, y no, yo vi que tenía de acá para acá, o sea, era de esta parte para acá, de los ojos, yo vi que como que cerró como una membrana, así como cuando los gatos están durmiendo y que se le abre uno los ojos al gato, o abren sus ojos cuando se acaban de despertar, exactamente una membrana así como esa, yo clarito vi como este señor cerró los ojos primero, bueno, no cerró, o sea, cerró esa como membrana, y después parpadeó, volteó a verme y me hizo así de… y yo me quedé así de… yo dije, bueno, te juro que mis piernas se doblaban del miedo. Muy asustado, Carlos no entendía bien qué estaba pasando, solo que esperaba en presencia de algo muy extraño, el ser, al sentirse expuesto por haber mostrado su verdadera naturaleza a aquel niño, huyó del lugar. No me dijo nada, nada más me hizo así, que yo me quedara callado, y pues me eché para atrás, mis piernas se doblaban del miedo, yo no sabía ni qué. Bien rápido este señor agarra, y así en la batea de su camioneta empezó a sacar varias cosas, unas cachas y cosas que traía de guantes de… Para los porteros, zapatos de fútbol, todo eso traía, y todo lo empezó a bajar y ya sigue aventándolo rápido. Y yo me quedé así de… ay, ya se enojó, ¿no? Y todavía, cuando agarra y cierra la batea de la camioneta, todavía agarra y se me queda este… se me queda viendo otra vez así, y yo dije, ay, volví a ver que sus ojos volvieron a ser así, y volvió a parpadear, y dije, no, esto ya es algo muy feo, ¿no? Ya cuando este señor se da la vuelta así de donde está la batea, o que hasta la azotó, le digo, se mete así a su… ya para meterse, ¿no? para arrancar su camioneta, cuando ya se va a subir, yo veo que sus ojos ya están normales, ya no son de color verde con ese… es que es un color así como ámbar, era un color entre ámbar y verde sus ojos, pero cuando ya estaba por meterse, yo vi que sus ojos ya eran… ya estaban de color normal, el color café… café oscuro, pues, y en eso todavía me volvió a hacer así de… que me callara, y pues ya se metió a su camioneta, arrancó, y se fue bien rápido, se fue como… ahora sí que como loco este señor, ¿no? se fue, se siguió, yo me quedé ahí y dije, ay, ¿y ahora esto qué? Y ya cuando iba la camioneta subiendo, todos estos, estos cuates ya estaban por ahí, pues yo dejé las… yo me estaba muriendo del miedo, ¿no? Yo no sabía ni qué hacer, pues yo con mi balón, que me doy la vuelta así, ya dijimos, qué cosas sigo haciendo aquí, y me subí bien rápido, ¿no? Todavía sin poder salir de su asombro y del susto, Carlos también huyó del lugar y fue al encuentro de sus amigos, ya que, a esas horas, se reunían para entrenar y allí compartió su experiencia con ellos. O sea, ya todos decían que algo, algo tenía o algo, algo raro era. Ajá, sí, es que sí estaba raro y yo la verdad, yo luego contaba esto, pero no lo contaba que me había pasado a mí, yo decía, es que eso le pasó a un amigo, porque luego se burlaban de mí, se burlaban de mí, yo nada más quería saber qué opinaban de eso, o si a alguien le había pasado algo parecido, o dije, no sé, a lo mejor, y alguien también vio algo raro, ya de que yo lo dije, pues ya mi otro amigo, pues ya empezó a decir que sí tenía un comportamiento raro este señor, pero ya te digo que empezaron a decir ahí que, ay no, ya porque a él di cuenta esto, tú ya le vas a seguir como se llevan, ya le vas a seguir la corriente, ¿no? Y yo así de, no manches, si te hubiera pasado a ti, a ver qué habrías pensado o qué habrías hecho. Y pues ya después de que pasó eso, ya nadie supo de él, y la casa donde vivía la demolieron, la tiraron y los terrenos en los que eran de él, pues los vendieron y ya no se volvió a saber de él. Pues ya te digo que después de tres, cuatro días, ponle una semana haya pasado, y ya todo el mundo se empezó a preguntar que dónde estaba este señor, ¿no? Uno de los casos más conocidos en relación al contacto con seres reptilianos es el de Fortunato Sanfretta, del que hemos hablado en la serie 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. El hombre afirmó haber sido abducido por esta raza de seres reptiloides, lo cual es llamativo, ya que son pocas las historias referidas a ellos, generalmente son los grises que están detrás de estos secuestros. Sin embargo, Fortunato cuenta que una vez dentro de la nave vio variedad de seres, todos trabajando en conjunto. La literatura y el cine se han encargado de hacer famosos a estos reptiles, pero su historia es mucho más profunda, compleja y se trataría de seres con los que hemos convivido desde los orígenes de la humanidad. De hecho, según los adeptos a muchas teorías de conspiración, son estos seres los que están detrás de los gobiernos mundiales, tratando de establecer un nuevo orden mundial. Estos reptiloides, draconianos u hombres lagarto, se dice que provienen de un sistema estelar llamado Alfa Draconis y que, en la actualidad, habitan en una gran red de cuevas subterráneas. La gente se refiere a ellos para hablar de seres que controlan la política, la sociedad y la mente humana como tal, por medio de su infiltración entre nosotros con el único objetivo de someter y esclavizar al ser humano. Otra de las historias más conocidas en cuanto a avistamientos de reptilianos, es un extraño suceso que ocurrió durante la Guerra de Vietnam. Un ex veterano de Vietnam y detective de Nueva York, Pete Massola, se convirtió en ufólogo y abrió una oficina de investigación a raíz de sus vivencias durante la Guerra de Vietnam. Massola afirmaba que mientras patrullaba las selvas de Vietnam, vio muchas luces aéreas extrañas. Estos objetos eran similares a las estrellas fugaces, excepto por el hecho de que cambiaban de dirección a voluntad. Uno de los encuentros más extraños tendría lugar alrededor de 1966. Su unidad estaba camuflada cuando un extraño objeto apareció frente a ellos. Todos podían ver el objeto mientras flotaba sobre los arrozales que había adelante. Asumiendo que el objeto era una nave enemiga, él seguiría el procedimiento y reportaría las coordenadas a las naves de los Estados Unidos estacionadas cerca. No solo la Marina de los Estados Unidos comenzó a bombardear el objeto, sino que también hubo disparos desde el Viet Cong. Lo más extraño de todo es que Massola insistió en que los proyectiles parecieron explotar en el aire antes de dar en el blanco. Después de varios minutos, el objeto simplemente se disparó directamente hacia arriba a una velocidad imposible. Otro informe de actividad misteriosa en la zona salió a la luz en enero de 2015. Un extraño video de YouTube mostraba una fotografía tomada en la cueva de Sandung. El responsable de la fotografía es la misma persona que hizo el descubrimiento de la cueva, Hu Kang. Este describió a la criatura como con rostro de lagarto, pero que caminaba como un ser humano. Además, hay informes regulares de avistamientos extraños desde que la cueva se abrió al público en 2013. El sistema de cuevas en sí es tan gigantesco que gran parte de él permanece inexplorado. Alrededor de un mes después del video mencionado, apareció un informe de un cabo anónimo del ejército de los Estados Unidos que sirvió en Vietnam. La base de su unidad estaba cerca de la cueva de Sandung. Un incidente en 1970 pareció reflejar los informes que están surgiendo hoy en día en la zona. Según el ex soldado, un extraño humanoide lagarto de al menos dos metros de altura estaba cerca de la entrada de la cueva. Llegaron órdenes de abrir fuego, pero la extraña criatura desapareció. La cantidad de testimonios de personas que aseguran haberse encontrado con un ser de estas características son enormes. Tal como lo que le ocurrió a Carlos, no podían encontrar explicación a lo que estaban viendo. Cuando se fue él, ahí vos pudiste hablar de lo que pasó. Te digo que sí, ya lo, ya se los había yo contado, pero me decían que no era cierto, que yo lo había inventado, que que estaba queriendo llamar la atención por lo que el señor se había ido, un niño de 13 años, o sea, cómo va a estar inventando algo, ¿no? O sea, no, 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 pues, y le digo, este, bueno, ahorita lo veo así, ¿no? Pero pues ya en ese tiempo yo lo yo lo comentaba, ya lo dejé de contar, ya no les decía nada, y siempre que a mí, este, pues cuando me junto con mis amigos y todo eso, pues platicamos de varias cosas, y si alguna, en un momento sale algún tema de eso, o sea, yo lo contaba, ah, no, es que a un amigo le pasó así, ¿no? Para que no fuera yo el, ah, estás loco, no, no es cierto, y a mí me daba a veces hasta, no sé qué, bueno, para qué lo cuento, si, si nada más se van a, a burlar, pero pues, lo hacía yo de esa forma, diciendo que había pasado un amigo, porque quería yo saber qué opinaban, ya tiempo después ya empecé a contarlo, ¿no? Aunque muchos no se animan a contar sus experiencias, cuando lo hacen, nos permiten tomar conciencia de la cantidad de testigos que narran hechos similares en distintas partes del mundo, ya sea desde avistamientos de ovnis o encuentros con seres de diferentes tipos. Nada más que a la gente que le pasen ese tipo de cosas, pues que las cuenten, ya que no hagan lo mismo, qué sé yo, ¿no? Porque les dicen, ay, no es cierto, estás loco esto, pues que no les den pena, pues ya los que sabemos la verdad y a los que nos pasa, con que lo sepamos nosotros, es más que suficiente, ¿no? Hay que con YouTube y todo esto, ya empezó a haber más casos de que la gente ya se anima a contar lo que les pasa y pues, ya no es tan como antes, ¿no? De que contaba una de esas cosas y nada, estás loco, no, no es cierto, no, no pasó. Si has tenido alguna experiencia o avistamiento inexplicable, no olvides llenar el formulario de la descripción del video y nosotros te contactaremos. ¡Gracias!